Y la Policía Nacional Civil hizo efectivas las órdenes de captura de 14 sujetos, entre ellos tres agentes de la corporación por colaborar con estructuras criminales. La efectividad policial continúa desarticulando bandas criminales. Esta vez, por orden de la Fiscalía General de la República, se capturaron a 14 sujetos que traficaban con drogas y armas de fuego. El operativo se realizó en diferentes zonas de los municipios de Soyapango e Ilopango. Que se dedica a lo que es el tráfico de armas y lo que es la distribución, venta local de drogas en esta zona de Alta Vista y parte de San Martín. Algunos tienen hasta ocho órdenes administrativas de los distintos hechos a los cuales se han documentado a través de las distintas investigaciones. Entre los detenidos, se identificaron a tres agentes de la corporación policial destacados en la subdelegación de Alta Vista. El de participación y colaboración de miembros policiales pertenecientes a la subdelegación de Alta Vista, como colaboradores a la estructura ya mencionada. Tras el operativo, se incautaron vehículos y motocicletas. En alrededor de ocho vehículos incautados, que son utilizados por la estructura para cometer todos estos hechos, dos motocicletas adicionales, dos armas de fuego que se han incautado en diferentes lugares donde se han hecho las detenciones. Se están verificando alrededor de unas siete armas adicionales. Estas no fueron las únicas detenciones, ya que en el municipio de San Juan Opico y Santa Ana se detuvo a otra banda delincuencial que era dirigida por Carlos Sandoval, un sujeto que guarda prisión. Mientras tanto, las autoridades pusieron a disposición de la justicia a los detenidos, mientras continúan fortaleciendo las investigaciones para dar con otros involucrados.